La Santa Misa 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 La roca que nos ha librado Amigos del Arquidiócesis de Manizales Que alegría podernos encontrar en esta mañana de sábado para celebrar el gran tesoro de la Eucaristía Ya en vísperas del tiempo de la esperanza, del tiempo de Adviento Ya todos listos para encender esa corona de Adviento y empezar a esperar la venida de nuestro Salvador Jesucristo Me imagino que todos ustedes están siendo muy responsables en el cuidado de la salud propia y de la salud de los demás Porque sabemos que estamos en pico acá en la ciudad de Manizales y también en nuestros alrededores Y debemos cuidarnos y cuidar a las personas que amamos Siempre oramos por cada uno de ustedes, sus vidas, su perseverancia Las personas que recomiendan el canal, que se suscriben, que le dan el dedito, el pulgar arriba a nuestras publicaciones Así vamos creciendo y también hay muchas personas que buscan la forma de apoyarnos económicamente a este ministerio, a esta delegación Tengo como siempre intenciones especiales Si quiere allá donde estás, te puede sentar para escuchar los motivos por los cuales vamos a orar Vamos a orar por el eterno descanso de Marina Marín Jiménez, intención de la familia Castro Marín Edgar Ramos Ruiz, recordando por su cumpleaños, cumpleaños póstumo De parte de los hermanos en Los Ángeles, California También por César Giraldo en su décimo aniversario Martín Barrera Sanabria en su cuarto aniversario, intención de la familia Amigos que lo recuerdan Eterno también descanso de José Ernesto Ramírez en el primer aniversario de fallecido, cabo de año Intención de su familia Omar Gómez Giraldo en su quinto mes de fallecido, intención también de la familia Laura Isabel Salazar Jaramillo en su primer aniversario, también cabo de año Eterno descanso de Jesús Elías León y José Omar Ospina Valencia, intención de su familia Por la salud y pronta recuperación, hacemos una oración muy especial Por la salud de Jayce Fidalgo, intención de los familiares y amigos Oramos para que allá en Estados Unidos ella se recupere para que el Señor le regale unos nuevos pulmones También oramos muy especialmente por una amiga aquí del Arquidiócesis Que nos ha ayudado en los distintos actividades, especialmente en el movimiento Together Que se llama Luisa, ella ya su recuperación va mejorando cada día más Desde aquí, desde esta Eucaristía la recordamos y oramos para ella También por todas esas personas que ha puesto a su lado Especialmente la odontóloga Adriana que ha estado muy pendiente junto con sus papás De la recuperación de ella Oramos por protección y acción de gracias Por un año más de vida de Juan Erasmo Gómez Morantes Intención de su padre, esposa, hijas y familiares En acción de gracias por las bendiciones recibidas en Santiago Medina Marín Santiago, te doy un saludo ya aquí Digamos, esta semana hablamos por el WhatsApp Es un niño que tiene tres años, cuatro años Y le encanta estar con los papás viendo la Eucaristía Me mandó un mensaje muy bonito Qué lindo esos papás que desde pequeños les enseñan el amor y el cuidado de la fe a los niños En la ciudad de Ibagué Una bendición muy especial para los papás Papitos de Santiago Medina, Gregorio y Marisol Abrazo grande desde la arquidiócesis de Manizales Oramos por la salud de María Isabel Anaya Neira y su pronta mejoría Intención de su hija y esposo desde México En acción de gracias por el cumpleaños de Gilberto Hernando Santa María Caro Intención de su esposa Adriana e hijos En Chía, Cundinamarca Y en acción de gracias en el cumpleaños de María Luisa Sánchez Quintero Bueno, hemos tenido y presentado todas estas peticiones También están las de nuestro corazón, las de nuestras familias Y por eso es importante purificarnos, pedir perdón Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcila con Dios Padre Abramos nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor Señor, ten misericordia de nosotros Muéstranos Señor tu misericordia Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad Cristo, ten piedad, ten piedad Cristo ten piedad, ten piedad, Cristo ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, ten piedad. Se encarnaran las entrañas de Santa María la Virgen, te pedimos nos concedas que quienes creemos que ella es verdaderamente Madre de Dios, seamos ayudados en tu presencia por su intercesión. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis El ángel del Señor me mostró a mí, Juan, el río de agua viva, luciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. A mitad de la calle de la ciudad, a ambos lados del río, crecía un árbol de la vida. Da doce cosechas, una cada mes del año, y las hojas del árbol sirven de medicina a las naciones. Allí no habrá ya nada maldito. En la ciudad estarán el trono de Dios y el del Cordero, y sus siervos le prestarán servicio. Lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá más noche, ni necesitarán luz de lámpara o del sol, porque el Señor Dios irradiará luz sobre ellos y reinarán por los siglos de los siglos. Me dijo, estas palabras son ciertas y verdaderas. El Señor Dios, que inspira a los profetas, ha enviado a su ángel para que mostrase a sus siervos lo que tiene que pasar muy pronto. Mira que estoy para llegar. Dichoso quien hace caso del mensaje profético contenido en este libro. Palabra de Dios. Maranata, ven Señor Jesús. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Entrado, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, tengan cuidado, que no se les embote la mente con el vicio, la bebida y los agobios de la vida. Y se les echa encima de repente aquel día, porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estén despiertos, pidiendo fuerza para escapar de todo lo que está por venir y mantenerse en pie ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amigos, en la Sagrada Escritura y en estas últimas dos semanas lo hemos visto, hay un género literario, no solamente un libro, el libro de la Revelación, el último libro de la Biblia, el libro que llamamos el Apocalipsis, sino que también la Apocalíptica es un género literario bíblico. No solamente se encuentra en el Apocalipsis, también se encuentra en el Evangelio de Lucas, que lo hemos escuchado esta semana, capítulo 17. También lo vamos a encontrar en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, Zacarías. Es un género literario y ustedes saben lo que es un género literario. Se sirve de algunas figuras, especialmente de figuras del cielo, escatológicas, para hablarnos de realidades bíblicas. Hoy, quiero que, muy, 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 tiene que ser muy, muy rápido, para poder entrar en el tema del que les quiero predicar, hoy quiero recordarles la clave de interpretación de lectura del libro del Apocalipsis. Recuerden que fue escrito en ese contexto de una iglesia perseguida. Nos estamos ubicando en Roma, la iglesia, ustedes saben claramente que con el apóstol Pedro y también con Pablo, se instauró la primera, una iglesia fuerte en Roma, en esa predicación, en un mundo pagano, en un mundo, digamos, gentil, y sabemos históricamente cómo los emperadores romanos tomaron una aversión tan grande por los cristianos, acusados de que consumían, se comían los niños en las catacumbas cuando iban a celebrar la Eucaristía. Recuerden que, si no estoy mal, fue el emperador Nerón que acusó, en el año 64 después de Cristo, acusó a los cristianos de haber incendiado a Roma. Roma tuvo un incendio que la devastó. Eran perseguidos, considerados malditos, era una situación donde ellos tenían, digamos, el agua al cuello, pero ellos perseveraron ante esa bestia, ante ese hombre malvado, ante ese imperio que los quería arrollar. Entonces viene el libro del Apocalipsis, Juan recibe, dice en visión, lo vamos a encontrar primero las siete cartas del ángel del Señor a las iglesias constituidas, ahí hay unos llamados de atención muy fuerte, y después vamos a encontrar siete grupos de siete. Primero, el tema de los sellos, ¿quién es digno de abrir los sellos? Solamente el Cordero. Después, las copas y por último, las trompetas, que llaman a una inminente conversión, porque la tierra está siendo desolada por el imperio maldito de Satanás. Pero estamos llegando hoy al final del libro del Apocalipsis, y esa es la clave que yo quiero que ustedes nunca olviden, y es la clave de esperanza. Ven, Señor, Maranata, aunque las cosas se pongan difíciles, aunque no lleguen pandemias, aunque haya persecución a los cristianos, aunque las leyes de los estados sean inmorales, aunque nos demos cuenta de que la maldad y el pecado jundan en el mundo, tú y yo tenemos que tener siempre esperanza, esperanza en el reinado de Cristo, esperanza en que Satanás no podrá con la iglesia. Satanás está vencido y será derrotado definitivamente cuando Jesús venga por segunda vez a tomar control de nuestra vida, a tomar control del universo que él mismo ha creado. Por eso, ninguna actitud catastrofista, ninguna actitud neurótica en un cristiano. Si ustedes han estado atentos, el Evangelio esta semana, les habló también Lucas de catástrofes, cataclismo, y dice, pero cuando todas estas cosas sucedan, no teman, al contrario, levanten su cabeza, se acerca su liberación. Mis amores, tú y yo somos pecadores, tenemos que reconocerlo con humildad, pero todos los que yo estoy aquí acompañado de los que estoy acompañado son personas que yo veo que luchan todos los días por agradar al Señor. ¿De qué temor vamos a tener? ¿Miedo de qué? Y el que tenga miedo que compre un perro, porque es muy importante saber que Jesús nos ha asegurado la victoria. Jesús nos ha asegurado a ti y a mí como iglesia, como cristianos, que va a estar con nosotros, aunque vengan tiempos difíciles, aunque vengan tiempos de ataque espiritual. Tú y yo vamos a estar, al contrario, fortaleciendo a los débiles. Por eso también es tan fuerte, digamos, el libro del Apocalipsis, en predicar esa conversión, esa conversión inminente. No aplacen la conversión. Y de eso es lo que yo me quiero hoy referir. El punto central que yo quiero hoy predicar es, por amor de Dios, por lo más sagrado, por lo que ustedes más amen en la vida, dejen los vicios, luchen todos los días contra los vicios, que no se embote la mente y el corazón, acaba de decir el Señor, por los vicios, que no se les embote la mente con el vicio, la bebida y los agobios de la vida, porque la preocupación, estar preocupado, también es una enfermedad, una enfermedad mental que produce ansiedad, angustia, depresión, obsesión y todas las enfermedades mentales de las cuales ustedes conocen. Por favor, por lo que más quieran, no hay nada que más destruya a la persona, no hay nada que más acabe con la integridad, con la imagen que Dios ha puesto en tu vida, que un vicio. Vicio, aléjate de los vicios, vicio al alcohol, vicio a las drogas, vicio de la comida, vicio a las redes sociales, el vicio que también tenemos del consumo de pornografía, vicio a la ludopatía, a los juegos de azar, al casino o también a juegos digitales. Cualquier cosa que nos esté afectando nuestra vida humana y espiritual, hay que luchar. ¿Quieres verdaderamente ser santo? ¿Quieres agradar a Dios? ¿Quieres que cuando Él venga por segunda vez te encuentre limpio, puro, blanco y te puedas presentar a Él? La lucha diaria es contra los hábitos nocivos que nos enferman. Primero, te enferman a ti, enferman a ti que eres templo del Espíritu Santo, Dios que vive en ti, Dios que te creó, lo más bonito de esta semana, me encantó eso cuando el Señor dice, les van a decir que aquí está el Mesías, pero no vayan de un lugar a otro, no se dejen engañar. Hay mucho charlatán estafando a la gente en nombre de Dios. Pero recuerden que una vez Jesús dijo, el reino de Dios está en ustedes. El reino de Dios. Y le decimos al Señor en el Padre Nuestro y le decimos en el Mananatá, ven Señor que te esperamos, ven pronto Señor. Pero también hay otro movimiento. Recordar, reconocer que tú y yo por el bautismo fuimos sellados por el Espíritu Santo. Dios nos posee. Hemos sido inhabitados por la presencia de Dios en nuestras vidas. Él está dentro de nosotros. Mientras el hombre crea que tiene que ir allá, escuchar allá, parecer un loco buscando a Dios, el cristiano católico sabe que Dios habla en el corazón. Por eso la necesidad de quietud, la necesidad de oración, la necesidad de silencio. Cuando le decimos al Señor que venga a tu reino, le estamos diciendo, Señor, tú que estás dentro de mí, reina. Eso fue lo que celebramos el domingo. Reina, toma el control, toma toda autoridad en mi vida, ven a gobernar mis instintos, mis emociones, mis pasiones. Señor, imponte en este corazón tan carnal, en este corazón tan mentiroso, en este corazón tan superficial, tan vanidoso y tan vacío. Lucha contra los vicios. ¿Y saben por qué hay que luchar contra los vicios? Porque los vicios, te les dije que en primer lugar, te destruyen a ti. Pero, muchachos, muchachas, mis amores, un vicio termina arrastrando a las personas que más amas. Las consecuencias de tus vicios, las están viviendo hoy tus papás, tus familiares, las personas que te rodean. Cuando una persona llega al extremo de los vicios, termina haciendo codependientes a las personas que lo rodean. ¿Cuántas mamás y papás lloran porque su hijo está prisionero de las drogas y no saben qué hacer cuando ya llega a tener que ser internado en una clínica psiquiátrica? Cualquier vicio, cualquier vicio termina arrastrando, porque hasta tú terminas siendo irresponsable en las relaciones laborales. Un vicioso termina faltando a sus compromisos laborales o terminas de pronto arrastrándote a las personas que amas. Unos hijos, una esposa, una esposa que tiene que llorar por la infidelidad y la adicción sexual de su esposo, o unos hijos que no ven la provisión y que no podrán avanzar en sus estudios universitarios porque el papá por el vicio no va a poder proveer o no va a poder responder. Por eso en tres cosas se da uno cuenta que un hombre verdaderamente ha integrado la espiritualidad a Dios y en la vida. Tres cosas demuestran cómo estás viviendo tú la santidad que Jesús tiene para ti, importante para este tiempo. En primer lugar, en la comida. Si no hay nada más necesario y no hay nada más gustoso para nosotros que la comida. Nosotros nos levantamos pensando en el desayuno y comemos en el día, pues porque necesitamos la fuerza de la comida. Pero la dependencia, la exageración, el consumo obsesivo de comida demuestra que algo está pasando en ti. Tú demuestras que buscas, amas a Dios en el control de la comida. No hay espacio para la gula. Dos, en cómo compras. Una de las cosas más tremendas de una persona que está viviendo la vida cristiana es que es una persona prudente a la hora de comprar. Y tenemos que ser muy sinceros porque la pandemia nos trajo situaciones de que ya no podemos comprar como se compraba, entonces todo se ha ido a lo digital. Y hoy día en las campañas de marketing, las campañas del e-commerce, o sea, el comienzo digital, nos están totalmente, digamos, embriagando. El problema de las deudas de las personas por consumo, el problema de las tarjetas de crédito, el problema que muchas personas tienen con el dinero es por su obsesión compulsiva a las compras. Ten mucho cuidado de lo que compras para ti, pero también de lo que consumes. Muchas personas a veces estoy viendo un testimonio de algún portal de noticias de lo que llaman los ricos vergonzantes y cómo esa cadena los termina a ellos consumiendo. Y cuando se dan cuenta de que tienen que parar, ya es demasiado tarde. Entonces, el alimento, las compras y lo último, la sexualidad. Como la gente piensa equivocadamente de que la iglesia tiene una visión para todo lo sexual pecaminoso, hoy vengo a decirte que al contrario, no hay ningún sistema religioso que yo conozca que valore tanto la sexualidad. En el paraíso, el plan de Dios para el hombre y para la mujer fue la reproducción, fue la procreación, fue el amor de pareja. Lo que pasa es que la sexualidad es tan poderosa, tan hermosa, tan sagrada, que los hombres, las personas, tenemos el poder de pervertirla, de dañarla, de mansellarla. La sexualidad ha sido creada por Dios para crear comunión entre el hombre y la mujer. La sexualidad ha sido creada por Dios para expresar el amor, para que una persona crezca. Y por lo tanto, la sexualidad no puede convertirse en dependencia obsesiva, no puede convertirse en vicio. La sexualidad no puede ser utilizada para abusar a la otra persona o para abusar de la otra persona o para terminarla dañando. Por lo tanto, en ese uso creativo, divino, espiritual, de la sexualidad, un hombre y una mujer pueden llegar a la realización, a la plenitud, como esposos, también como padres. Pero tenemos que valorar mucho la sexualidad y tenemos que sacar de nuestras mentes, pero también de nuestras casas, de nuestras vidas, cualquier ridiculización, cualquier mansilla, cualquier caricatura que hemos dejado entrar de la sexualidad a través de la pornografía o a través de todo este mercado de lo sexual que tanto daño nos está haciendo a todos nosotros, a la iglesia misma, a los ministros, a los laicos, a los matrimonios. Aléjate de los vicios. Aléjate de los vicios que van a entrar a tu vida por medio de las compras, por medio de los alimentos o de lo que bebes y también por el ataque del enemigo a través de todo lo que nos presenta el mundo de hoy. Que verdaderamente todos nosotros hoy en este tiempo de Adviento que va a comenzar estemos preparándonos, estemos dispuestos para estar totalmente íntegros ante Jesús que nacerá en esta Navidad. Amén. Hace ocho días me llamaron la atención porque no hice la oración. Hice la oración de bendición de las coronas y de las novenas, pero no hice la oración y entonces me dijeron que a las personas les hace falta el ratico de oración. Vamos a orar para que venga a reinar el Señor en nuestras vidas, en nuestros corazones. Señor Jesús, te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Dile ahí donde está Rey de Reyes, Señor de Señores, Alfa y Omega, principio y fin de todo cuanto existe. venimos a tus pies humillados, venimos a tus pies dispuestos a ser confrontados por tu palabra, a ser expuestos a tu palabra que es como espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo. Necesitamos de ti porque el libro del Apocalipsis nos llama al arrepentimiento, a la conversión, al cambio de vida. Rey y soberano, hoy venimos Señor a decirte toma posesión de nosotros, toma posesión de nuestras vidas, te damos permiso, te abrimos las puertas de nuestro corazón, haz lo que tengas que hacer con cada uno de nosotros, sea lo que sea, duela lo que duela, abre las puertas que deben ser abiertas, cierra las puertas que deben ser cerradas. Señor, danos un espíritu fuerte y firme a todos los que celebramos hoy la Eucaristía. Ven Señor, nosotros reconocemos que no somos capaces con nuestras fuerzas, allá donde está, reconoce que con tus fuerzas no eres capaz, que necesitas un milagro, que tú estás dispuesto a decir sí, pero que Él tiene que hacer la obra porque tú reconoces que eres pequeño. Señor, ven a derrotar cualquier vicio, hábito, conviértelo en una virtud, dame la disciplina para crear hábitos saludables en la alimentación, en la prudencia, en mi vida íntima y sexual. Señor Jesús, toma control de mi vida y aleja todo vicio. En el nombre de Jesús, Señor, destruye todo vicio, toda adicción a la comida, a la bebida, a comer lo que me ha dicho el médico que no puedo comer. Señor Jesús, ayúdeme a tener disciplina a la hora de alimentar, ayúdeme a controlar, Señor, ese apetito que tengo a veces a las cosas que me hacen daño, bebidas con alto contenido de azúcares. Señor, ayúdeme a controlar las comidas grasas, ayúdeme, Señor, a que me gusten las verduras, las frutas, ayúdeme, Señor, a sacar un poco de tiempo para el descanso, para caminar, para hacer ejercicio. Señor, ven a controlar y aleja cualquier porquería de vicio, cigarrillo, alcohol, que haya en mi vida, juegos. Señor, hoy tomo la decisión de alejarme de cualquier ludopatía que haya en mi vida. Señor, hoy con tu fuerza, con tu espíritu, soy renovado, soy nueva criatura. Como dice el libro del Apocalipsis, tú tienes el poder de hacer todas las cosas nuevas. Tú que eres el cordero de Dios, el cordero que libra los sellos, trae libertad a mi vida, trae libertad a mi familia. Señor Jesús, hoy imploro para que mi familia también sea libre de toda dependencia, de toda actitud viciosa, compulsiva, que nos esté arruinando, que esté trayendo pobreza por el gasto de dinero. Señor, ayúdame a tener una vida sobria. Tú sabes, Señor, las entradas económicas que yo recibo. Tú sabes que tú quieres que yo sea una persona prosperada, bendecida, que tenga cosas buenas, la casa, el automóvil, de pronto la finca, el trabajo, pero Señor, nunca me hagas una persona desmedida. Ayúdame siempre a recordar que los pobres están alrededor y que hay muchas personas que necesitan y no tienen lo que yo tengo en desmedida. Ayúdame a ser sobrio, prudente, ayúdame Señor a ser controlado. Dame esa fuerza, Señor, que yo no la tengo. El mundo y los imperios de este mundo saben muy bien cómo controlarme, saben cómo llegarme allá, a esa área emocional, sensitiva, para que yo cree esa necesidad de comprar cosas que no tengo real necesidad. ayer tuvimos el Black Friday, el día de compras y eso está entrando con mucha fuerza a nuestras sociedades. Ayúdanos, Señor, siempre a comprar lo que necesitamos, a ser medidos, a ser cautos, a ser prudentes. Gracias, Señor, te lo presentamos, te presentamos nuestra vida. Ven, Señor, a reinar en nosotros, ven a que descubramos tu presencia en nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos a ti, Padre, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. que mi vida arda en el fuego de tu amor, tómala en tus manos, Jesús, para ti, para ti, y solo para ti, Jesús, para ti, para ti, y solo para ti, Jesús, para ti, para ti, y solo para ti, Jesús, para ti, y solo para ti, Jesús, para ti. Oremos. Recibe Señor estas ofrendas y por tu poder conviértelas en el sacramento de salvación en el cual al cesar el verdadero Cordero nacido de manera inefable de la Virgen Inmaculada Jesucristo tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno y alabarte debidamente en esta celebración en honor de la Virgen María quien al aceptar tu palabra con limpio corazón mereció concebirla en su seno virginal y al dar a luz a su Hijo preparó el nacimiento de la Iglesia Al recibir junto a la cruz el testamento de tu amor divino ella tomó como hijos a todos los hombres nacidos a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo Esperando con los apóstoles al Espíritu Prometido al unir sus oraciones a las de los discípulos ella se convirtió en el modelo de tu Iglesia suplicante Desde su asunción a los cielos ella acompaña con amor materno a la Iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la patria celestial hasta la venida gloriosa del Señor Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos diciendo sin cesar Sábado, 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 santo es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria oh sábado, 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 sábado sábado, 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 sábado sábado, 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 sábado Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos. Diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Les dijo también, hagan esto en conmemoración mía. Gloria, Cristo reina por siempre. Gloria, Cristo reina por la eternidad. Amigos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Compartamos con cariño el saludo de la paz. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados. Danos la paz. Amigos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Solo Dios basta, solo Dios basta, ¿a quién he de temer si Dios va junto a mí? ¿A quién he de temer si Dios va junto a mí? Solo Dios basta, solo Dios basta, ¿a quién he de temer si Dios va junto a mí? ¿A quién he de temer si Dios va junto a mí? ¿A quién he de temer si Dios va junto a mí? Tenemos un pequeño kit, tenemos acá las cuatro velas de Adviento para que usted diseñe con sus hijitos la corona de Adviento y en la novena usted va a encontrar la bendición de la corona y va a encontrar las oraciones para cada ocho días del tiempo de Adviento. En la novena de Aguinaldo, se los digo y se los repito, es una novela con las oraciones novena, con las oraciones tradicionales, pero las consideraciones de cada día si son más personalizadas, buscan que los niños comprendan el misterio de la Navidad y todos los días los niños tendrán una tarea. 10 mil pesos los puede conseguir en el almacén de la curia Artesacro, ustedes ya lo conocen que queda aquí en toda la carrera 23 con 19, esto es 20, con 19 ahí Artesacro, ahí usted puede comprar este fin de semana este kit de Adviento. O si, porque ya se nos están acabando, o si no, también en Surtillá, la distribuidora Surtillá en Manizales, Camilo y Manuela son los dueños, se casan el domingo próximo, mañana. Voy a tener la bendición de acompañarlos, ellos son muy formales, ellos van también a distribuir, allá Juan Camilo dejó unos kits de estos y si usted también está interesado en la novena, puede comprar la novena solamente, la novena dos mil pesos, dos mil pesitos. La novena, mira que ahí se dan cuenta ustedes que ningún deseo de hacer como negocio, simplemente queremos servir a la evangelización, servir a que sus hogares tengan un poco de formación también cristiana católica en esta Navidad que se llega. Así que les agradezco a todos ustedes por la colaboración y el aporte a este ministerio y a esta delegación. Bueno, como han visto en los avisos de la Eucaristía, se viene algo muy lindo que hemos estado preparando para el tiempo de Adviento y de Navidad, especialmente para las novenas. Estén muy pendientes porque vamos a tener unas novenas de lujo para acompañarlos a todos ustedes. Oremos. Los misterios que recibimos, Señor Dios nuestro, nos manifiesten sin cesar tu misericordia, para que seamos salvados por la encarnación de tu Hijo, quienes celebramos con fe la conmemoración de su Santísima Madre, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. En el nombre poderoso de Jesús, pueden ir en paz. Gracias a Dios. Nunca hubo mujer así, que le amara como tú, entregara todo su amor al amor, eterno amor. En tu vientre, sagrario del amor, tu mirada, luz del Espíritu. En tu vientre, sagrario del Espíritu de Dios, el mundo te vio a ti, en el rostro de Jesús. En vivo desde Manizales, Colombia, la Santa Misa. En vivo desde Manizales, Colombia, la Santa Misa.